Top 5 de mejores notebooks portátiles para tu comodidad y eficiencia He estado usando el ordenador portátil Chuwi Erobo Pro, y debo decir que estoy muy impresionado con su rendimiento. Tiene una gran pantalla de 14,1 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080, lo que ofrece una calidad de imagen increíble. Además, cuenta con un procesador Intel Celeron N4020 de hasta 2,8 GHz, lo que significa que puede manejar tareas intensas sin ningún problema. La RAM de 8 GB y el SSD de 256 GB también son excelentes para almacenar todo lo que necesito. En general, este Ultrabook es un excelente dispositivo informático para cualquier persona que busque un rendimiento formidable. He estado utilizando el Maxi 13 como mi ordenador portátil principal durante las últimas dos semanas, y estoy impresionado con su rendimiento. La pantalla táctil de 13.3 de alta definición es nítida y brillante, y la capacidad de convertirse en una tableta, es una característica muy útil. La velocidad del procesador Intel Quad-Core N4120 combina con eficacia con 8 GB de RAM, y un SSD de 256 GB para garantizar una alta velocidad y fluidez en todo momento. Windows 10 es fácil de usar, y no he experimentado ningún problema con el sistema operativo hasta ahora. En general, el Maxi 13 es una gran opción para aquellos que buscan un portátil 2 en 1 de alto rendimiento a un precio razonable. Recientemente compré el Asus F515JBQ3634 y estoy muy contento con mi elección. La pantalla Full HD de 15.6 pulgadas es impresionante, y el procesador Intel Core i535G1 ofrece un rendimiento excelente. Además, la RAM de 8 GB y el disco duro de 512 GB SSD garantizan que el ordenador sea rápido y ágil en todo momento. El teclado QWERTY español es muy cómodo de usar y está bien iluminado. Quizás el único inconveniente es que no viene con sistema operativo, pero para mí no fue un problema ya que instalé el mío propio. En general, es un portátil de gran calidad a un precio asequible. Estoy muy contento con mi nuevo Lenovo Ideapad 1 Gen 7. La pantalla FHD de 14 pulgadas tiene una calidad increíble, y la tarjeta gráfica AMD Radeon hace que todo se vea muy nítido y realista. Con 4 GB de RAM y 256 GB de SSD, este portátil es muy rápido y tiene mucho espacio de almacenamiento. Además, el teclado QWERTY en español es muy cómodo para escribir. El único inconveniente es que no viene con un sistema operativo instalado, pero lo solucioné fácilmente instalando mi propio sistema. En general, es un gran portátil por el precio. He estado usando el Q portátil 14.1' 2 durante un par de semanas y estoy muy contento con él. La pantalla IPS FHD es nítida y los colores son vibrantes. La velocidad de arranque es rápida gracias al SSD de 256 GB y el procesador Celeron J4105. La memoria RAM de 8 GB permite que varias aplicaciones se ejecuten sin problemas. Además, el Bluetooth 4.2, el USB 3.0 y el HDMI facilitan la conexión con otros dispositivos. El diseño delgado y liviano lo hace fácil de llevar. En general, recomendaría este portátil a cualquiera que busque un dispositivo confiable y eficiente para el trabajo o el entretenimiento. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.